Así es, Andri, iniciamos este bloque informativo conociendo los hechos que se convirtieron en noticia en el departamento de San Marcos. Y es que molestia e incomodidad es lo que dicen sentir maestros de escuelas e institutos públicos de este departamento por la decisión de la dirección departamental de realizar varios cambios de establecimientos. En la dirección departamental de Educación de San Marcos se inició con el proceso de firma de contratos para 2.400 maestros que serán distribuidos en los 30 municipios del departamento. Mario Chan, director departamental de Educación de San Marcos, afirmó que la mitad de los maestros serán reubicados. La medida también se aplicará en profesores del reglón 011. Tenemos una escuela, por ejemplo, en la costa de Educación Preprimaria, en donde tenemos una población educativa de alrededor de 250 alumnos de Preprimaria que serán bien, pueden ser bien atendidos con 10 maestras. Si tenemos 25 maestras 011 ahí, por favor, ese es un golpe, es un atropello a la necesidad que tiene Guatemala. 15 maestras tienen que ser ubicadas en lugares cercanos y eso va a proceder con los compañeros 021 y 022. No vamos a enviar a los compañeros maestros que están en el altiplano a la costa, no. Tenemos que hacer una ubicación adecuada a un lugar de residencia cercano. La reubicación de los maestros se basa en el estudio realizado por la Oficina de Planificación Educativa Diplán, Oficina de Recursos Humanos y el informe presentado por los 90 supervisores educativos. Cada maestro sabrá en los primeros días del mes de enero de 2017 el lugar y la escuela donde impartirá el pan del saber, lo que está provocando descontento en el gremio magisterial. Creo que es injusto que nos mueven porque habiendo necesidad en la misma escuela para que nos cambien y mire con el tiempo que uno lleva trabajando ahí, unos 8 años, 6 años y que nos mueven, cambiar de ambiente, o sea, con otros niños es diferente. En cambio, volver uno a su misma escuela, conocen a los niños, a los padres de familia, ya sabe uno cómo funciona la educación en esa escuela. Los cambios siempre se tienen que hacer para beneficio, ¿verdad? Y si es para beneficiar, consideramos que está bien. De lo contrario, pues nosotros como maestros por contrato 021 estaríamos organizándonos para ver qué procede. En todo el departamento de San Marcos imparten clases 14 mil maestros de todos los renglones para un promedio de 290 mil estudiantes. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios.